Si Thanos tuviera el poder para eliminar eones, reescribir toda una realidad, ¿a qué tipo de pesadilla daría origen? Una metamorfosis cósmica se acercaba, y el epicentro, el corazón de ella, tan solo un ser sería el titán desquiciado, Thanos. El cuerpo y la mente del titán detectarían que algo había cambiado en la realidad. Algo se encontraba mal con ella, había un imbalance cósmico que él debía corregir. Pero la respuesta de cómo hacerlo aún le era desconocida. Él viajaría al reino de la muerte para encontrar la respuesta que buscaba en el Pozo del Infinito. El Pozo le daría lo que buscaba, pero no a la forma que deseaba. Ante sus ojos le habían sido revelados dígitos desconocidos, y una caja con decoraciones talladas. Pronto descifraría los dígitos. Aquellos revelarían ser una ecuación que su uso aún no encontraría. Pero la caja probaría ser distinta. Él obtendría su ubicación. Él viajaría a aquel planeta. Uno que se encontraría bajo su dominio. El sacerdote de este planeta se opondría a entregarla. Esta era una reliquia sagrada. Pero esto probaría ser un error. Uno que le costaría la vida a toda una civilización. Minutos pasarían. Thanos tendría la caja en sus manos. Esta contenía un talismán. Uno que no tendría nada peculiar. Un objeto ordinario. Eventualmente, al regresar a su nave, descubriría que la ecuación eran coordenadas a un lugar. Que guardaba las respuestas que tanto deseaba. En la naturaleza del talismán, le sería revelada cuando Adam Warlock se uniera a su cruzada. Este era un compás. Uno que lo llevaría a su destino. Junto a Adam Warlock, Thanos llegaría a aquel planeta. Pero resistencia enfrentaría. Los Anni-Legers se harían presentes. Combatirían a ambos seres. Pero a pesar de su gran poder, no podrían detenerlos. La victoria sería del Titán y su compañero dorado. Ellos viajarían a las profundidades del planeta. Dejarían que el compás los llevara a una estructura de forma geométrica. Una creada por seres antiguos de un poder casi infinito. Una que emanaba una energía celestial. Cuando los objetos se encontraron juntos, la antigua estructura inició a vibrar. Los dos aliados pronto fueron transportados a un lugar de gran poder. Un nexo transdimensional donde realidades paralelas se encontraban. Y ellos no estarían solos. Versiones alternas de sí mismos también habían llegado a aquel lugar. Más un combate no habría. Palabras serían intercambiadas. Y los dos titanes extenderían su mano a las esferas de poder. Para cargar sus respectivos talismanes. Y luego regresar a sus realidades. Una vez que ascendieron a la superficie del planeta, sería aquí donde Thanos lo utilizaría. Él escucharía las instrucciones de un gran poder. Por este día, Thanos serviría al bien. Él estiraría su brazo a los cielos y soltaría su poder sobre el universo. Él abriría las puertas del cambio. La transformación no podría ser negada. Eones enteros serían desvanecidos y reemplazados por un nuevo plano de existencia. Toda la realidad renacería. Y Thanos se convertiría en un ser universal. El ser que sería uno con toda la realidad. Un ser omnipotente. Pero lo que emergió de él, aquella realidad, sería contaminada por su subconsciente. Un factor esencial de la creatividad. La perversión de este ser, daría origen a un universo con un ambiente lúgubre. La personificación infernal de las pesadillas de Thanos. Un cementerio cósmico. El retrato, la obra maestra de un nihilista, quien adora la muerte. Infinity Revelation es el cómic de donde sacamos esta versión de Thanos. Es un cómic algo confuso debo admitir, pero es un cómic bastante interesante que realmente les recomiendo. Si no sabían, este es un maratón de las 5 versiones más poderosas de Thanos. Así que si quieres ver los próximos puestos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y déjanos en los comentarios quién crees que ocupará el primer puesto. Si te gustó este video, no olvides darle un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Y los veré en el tercer puesto de este maratón.